A continuación, Fernando León Poleo, Gerenciando Condominios. Muy buenos días, bienvenidos a esta su sección, Gerenciando Condominios, donde hablamos de la administración de condominios con la visión de un gerente. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles beneficios son y cuáles no son salariales en el caso de nuestros trabajadores de condominios. Esto que vamos a conversar abarca a todos los trabajadores de nuestros condominios, desde los trabajadores residenciales o anteriormente conserjes, nuestros vigilantes, nuestros administradores que no estén trabajando bajo figura de valores profesionales sino bajo relación de dependencia, y cualquier otro trabajador que tengamos dentro de nuestro condominio bajo la figura de una relación laboral. La Ley Irrónica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 105, define siete aspectos muy claves sobre que no tienen carácter remunerativo o no tienen carácter salarial. Y vamos a mencionarlos. El primero son los servicios de centros de educación inicial, es decir, los famosos beneficios de guardería y preescolar. Esos beneficios no son salariales, así como los beneficios de alimentación para los trabajadores y trabajadoras en cualquiera de sus modalidades. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, las provisiones de ropa de trabajo, es decir, los uniformes, la dotación de útiles escolares y de juguetes, bien sean para los trabajadores o su carga familiar, es decir, hijos, padres, cónyuge, no tienen vinculación, si lo tenemos previsto, el otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o especialización, cualquier beneficio que genere el incremento de la capacidad de las habilidades técnicas o habilidades de desarrollo del trabajador no son salariales. Y el pago de los servicios funerarios o de gastos funerarios. ¿Qué quiere decir? Que todos estos beneficios, a excepción de que en una contratación colectiva o en la contratación en dedos del trabajador, estipulemos lo contrario, se consideran que son no salariales. ¿En qué pasa con los otros beneficios que no son estos? Las bonificaciones, el beneficio de vivienda, los reconocimientos, los bonos por desempeño o cualquier compensación o beneficio adicional a estos. Que se conviertan reiterados, constantes y que puedan ser determinados. Su periodicidad, y cuando hablamos de la periodicidad puede ser que incluso sea hasta una vez al año, como pudiera ser el caso de un bono de cumpleaños. Ocurre una sola vez al año, en la misma fecha, en la misma modalidad, y por una cuantía que de alguna manera conserve algún patrón. Se puede devolver salarial o se convierte automáticamente en salarial por esa característica, su continuidad y periodicidad. ¿Hay excepciones para esto? Sí, que las partes acuerden la característica de que no es salario estos beneficios adicionales. Pero estos beneficios adicionales pueden ser las bonificaciones o alguna característica. Pero los complementos o los bonos reiterados, mensuales y continuados, así el trabajador acuerde que no tienen carácter salarial, lo van a terminar teniendo si tenemos una disputa en la jurisdicción laboral, bien sea en sede judicial o en sede administrativa. ¿Por qué? Porque, bueno, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y el trabajador, por mucho que renuncie, él no pierde la posibilidad de ejercer su opción para reclamarlo por vía administrativa o por vía judicial. En materia de condominios, tenemos el caso de los trabajadores residenciales. Y es importante señalar que una de las características y beneficios salariales del trabajador residencial es la vivienda, la habitación que se le otorga al trabajador. Es por eso que en muchos casos hemos sugerido que en la contratación del trabajador se estime el valor de ese beneficio y se cuantifique. Por ejemplo, la vivienda del trabajador residencial, a los efectos de los pasivos laborales, tiene un valor estimado en tantas unidades monetarias o tantas unidades variables. Es decir, pueden ser dólares, petros, bolívares, unidades tributarias, cualquier valor, pero siempre sugerimos que sea en una unidad de cuenta que sea variable y que se pueda preservar en el tiempo. Eso en este caso. En los casos de las bonificaciones que hemos visto en la práctica que se le han venido a los trabajadores, esos beneficios tienen carácter salarial y el hecho de que nosotros querramos negarlo no significa que el trabajador no pueda hacerlo. Es importante también señalar que los beneficios de los trabajadores prescriben 10 años después de que el mismo no ha sido reclamado y, sobre todo, 10 años después de que culmine la relación laboral. En consecuencia, nosotros sugerimos a los condominios que se otorgan estas políticas de bonificaciones, incentivos o compensaciones salariales, las estimemos y las cuantifiquemos en todos los aspectos. Bono vacacional, beneficios fin de año, prestaciones sociales, obligaciones para fiscales, porque el trabajador en este momento podrá estar satisfecho, podrá estar de acuerdo, pero en un futuro podrá generar una acción contra el condominio, contra la comunidad de propietarios para reclamar esos derechos que le dejaron de pagar. Es por eso que una sana economía, una sana relación laboral, significa a lo mejor un gasto en este momento, pero se convierte en un ahorro hacia el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por oírnos y recuerda, los condominios se gerencian. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com